Nos encontramos en el K3, en uno de los puntos más espectaculares de la vía ferrata, también en uno de los más difíciles, como veis está muy volado, pero llevamos muchísima seguridad. Decidimos apostar por la vía ferrata porque al final es un modo de traer turismo, que te hace ver algo que normalmente no ves. Quien viene a la vía ferrata lo puede hacer de manera diferente, lo puede hacer de manera libre, lo puede hacer con alquiler de los equipos, o bien puede coger un guiado, unos monitores que alquilan el equipo y que ellos mismos les llevan por toda la vía ferrata enseñándoles cómo es este deporte. Sigue, sigue, sigue pasando el puente, venga, pasito a pasito. No has perdido el miedo, ya has visto que es totalmente seguro. Venga, paso a paso, paso a paso. Venga, estás. Venga, eso es. Eso es, te ayudas a la ayuda y abajo. Muy bien, ya estás. Venga, y cuando estés seguro, haces el cambio, ¿vale? Venga, muy bien, muy bien, muy bien. Venga, seguimos. ¿Ahí abajo otro? ¿Eh? Ahí, eso es. Ahí, eso es, es donde puedas encontrar. Venga, perfecto. ¿Se te ha caído? Sí, vamos, seguimos, seguimos. Vale, lo encuentro. Lo hacemos. Lo hacemos. Venga, seguimos. ¿Venga, ahí estás seguro, ahí puedes cambiar. Tira un poco de los mosquetones, vale. Ahora yo voy a pasar al siguiente. Venga, ahí baja un poquito más. Baja ahí, ahí tienes un saliente en la roca. Mira, tienes una ayuda en las manos. Venga, siempre que haya ayuda en las manos, siempre con ayuda. Venga, ya la cogemos aquí y el pie abajo. Mira, Sergio, ya lo has pasado. Ya lo tenemos. Venga, ya lo tenemos.